como están mis amigos en este vídeo quiero explicar el funcionamiento del circuito conmutable o circuito de estera como le llaman para el encendido de lámpara pero antes de empezar no te olvides suscribirse a los vídeos activa la camita compartir comentar bien este este gráfico pues ilustra perfectamente cómo funciona este circuito y en muchas partes muchos lugares se requiere poder encender un bombillo desde un lugar y apagar lo del otro y viceversa aquí tenemos la ilustración de los interruptores conmutables estos son interruptores conmutables tienen trenes uno central y dos hacia el lado y esto permite desarrollar este circuito que es muy interesante muy útil también suele suceder que lo hay en la habitación es para yo prender la habitación desde la puerta y poder apagar la luz de la habitación desde mi cama en muchas partes es así yo me puedo acostar y apago luz acostado cuando tenemos un solo interruptor tenemos que apagar la luz y luego irnos para la cama este caso si tenemos esta conexión pues podemos hacer el proceso de que tenemos la luz prendida llegamos a nuestra habitación prendemos la luz del interruptor que hay cerca de la puerta nos alistamos para dormir en la noche y nos acostamos y desde la cama estando tenemos un interruptor cerca a la cama que nos permite apagar la luz y cuando nos vamos a levantar pues lo mismo podemos prender luz desde el momento que nos levantamos así evitamos accidentes cierto porque en la oscuridad pues pueden suceder accidentes y el circuito no lo permite veamos cómo funciona tenemos que en este caso podemos ver a mire la línea de que sigue la corriente en el bombillo de aquí yo lo puedo apagar el bombillo se apaga cierto y de aquí yo lo puedo prender mire vemos la línea que sigue la corriente por los interruptores entonces vamos a suponer que este es el de la puerta y este es el de la cama la luz está apagada yo entro a mi a mi habitación y lo que hago pues obviamente de entrar a la meditación es prender la luz aprendo preparo para dormir me acuesto en la cama el interruptor que hay cerca a la cama me pite apagar la luz si lo mismo sucede por ejemplo en una escalera por eso se conoce como circuito será una gradas yo estoy vengo voy a subir una gradas la luz está apagada obviamente no puedo ver la grasa y necesito de la luz yo la prendo subo mis escaleras y al final de las escaleras hay otro interruptor que me permite apagar la misma luz pues la apago y así pues obviamente puedo subir mis escaleras con la luz prendida y al final de las escaleras poder apagar la luz también hay uno un poco más complicado de tres puntos este es poco utilizado yo la verdad jamás en mi vida lo he visto en algún lugar pero si lo estudié cuando estuve en el colegio que era un interruptor que poníamos aquí mitad de cuatro polos y hoy ante con ese también se podía aprender apagar la luz o sea existía la posibilidad vender y apagar la luz desde tres puntos distintos pero si vas a buscar en el mercado ese interruptor no se encuentra o sea no lo consigue usted por ninguna parte en el cual lo teníamos yo recuerdo mucho teníamos este interruptor de cuatro polos y podemos hacer la conexión de ese circuito pero ni siquiera lo tenemos aquí disponible en los interruptores de de este simulador bueno y no lo hay comercial si no es comercial el interruptor luego lo que pues sucede es que no es una una posibilidad tener el inductor de cuatro polos para hacer y explicar el circuito seguramente en algún simulador lo podré colocar si encuentro hago el vídeo con ese interruptor de cuatro polos que me permite encender y apagar la luz desde tres lugares y si pongo más interruptores de cuatro polos entre las líneas pues puedo colocar muchos puntos de encendido y apagado pero la verdad es que no se utiliza ya no no es digamos así tan indispensable como este estamos viendo que es el que me permite aprender y apagar la luz desde dos lugares distintos el interruptor como les si lo podemos con encontrar finalmente en el comercio para ver la conexión de este circuito hay dos configuraciones esta que es la más segura la más se utiliza la más se utiliza y otra que la voy a hacer es un poco más rosa entonces vamos a hacer tenemos que desconectar aquí y ponemos los interruptores listo tenemos la lámpara en la mitad a ver esta combinación es diferente si y lo que hacemos es simplemente alimentar positivo y negativo a las lámparas aquí incluso puedo colocar otra fuente en el caso del de la conexión en las casas pues fase y neutro de dos lugares distintos entonces nos podemos encender y apagar la luz ah bueno aquí faltaría eso podemos encender y apagar la luz desde dos puntos listos este no es nada recomendable aunque no funciona porque si hay algún error o alguna falla aquí está fase y neutro y se produce un corto pero también funciona si yo en alguna oportunidad en una casa que estuve mirando lo encontré así conectado fase y neutro al interruptor bastante peligroso yo decía pero esto esto como que no así me lo enseñaron claro así no se lo enseñaron pero es una conexión que igual como funciona algunos electricistas se atreven a hacerla aunque sea nada recomendable y muy peligroso claro eso es también por facilidad porque que yo necesito poner conmutables pero no tengo la conexión de tubos que necesito pero tengo en un lado fase neutro y en otro lado fase neutro si me hace fácil contarlas llevarle los dos centros de interruptores a los bombillos para que funcione el conmutable muy bien ahí les dejo este vídeo espero que sea útil por favor no se les olvide suscribirse dale like activar la campanita con tip etcétera etcétera recuerden que si ustedes hacen eso pues yo voy a seguir haciendo más vídeos que seguramente le van a servir y nos ayudamos nuevamente ustedes me ayudan a mí yo los ayudo a ustedes en estos quehaceres del aprendizaje muchísimas gracias y hasta luego